¡Suscríbete al canal! ...dentro de un rascacielos en el que se mueven los ascensores y de todo, ahora lo veréis. Y bueno, lo que tenemos que hacer es venir a esta localización, a lo más alto de este edificio. Y lo único que hay que hacer es, donde esté la antenita esta, tenemos que bajar hasta la antena, hasta la base de la antena, con cuidado de no caernos a los lados ni nada. Y una vez que estemos abajo tenemos que subirnos a una especie de bordillito que hay aquí, con mucho cuidado y apuntando al suelo. Y nos tenemos que meter por aquí, justamente por ahí. Y aquí ya veréis, ya estaremos dentro, ahora si veis los ascensores y todo, que se mueven. Y si queréis nos podemos tirar abajo con paracaídas, os lo recomiendo, yo como soy mortal, pues no me hace falta. Pero con paracaídas nos podemos tirar abajo e intentando caer en el medio, porque si no nos saldremos de lo que es el edificio. Y desde abajo podremos disparar a la gente de afuera, como un wallbreath normal, lo que pasa que en este edificio. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay paredes invisibles en las que puede explotar el RPG o cualquier cosa. Y eso es todo chavales, y hasta la próxima.